Sí, divorciada, feliz siempre. Yo ya llevo dos años sola y la verdad es que fue un momento muy difícil. ¿De ahí? ¿Pues qué hice? Han pasado ya varios meses desde que dejamos de ver a la guapa actriz Gretel Valdés sin su esposo Leo Klerk. Acerca de su matrimonio existían muchísimos rumores y especulaciones, los cuales hoy la actriz puso punto final. Aunque lo tenía bien guardadito, Gretel Valdés confesó que desde que a su esposo lo señalaron legalmente, ellos se separaron. Quiero dar un breve mensaje por lo que circuló en estos días en las redes. Gretel Valdés solía compartir fotografías y videos con su esposo, con quien se casó en el 2018. Ellos parecían ser la pareja perfecta, pero desde hace aproximadamente un año se sabía muy poco de él. Meses antes, a través de los videos que vamos a ver a continuación, Gretel nos platicaba que su relación estaba bien, que su esposo tenía algunas complicaciones legales, pero que ella ya estaba enterada de todo. Sin embargo, parece que las cosas se modificaron desde inicios del 2021. Sobre el proceso jurídico, hace tres años cuando conocí a Leo, él me informó sobre esta situación. Durante una pequeña dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, los seguidores de Gretel le preguntaron acerca de su matrimonio. Ella bastante directa contestó. Obvio. Sí, divorciada, feliz, siempre positiva. Gretel, muy abierta, nos contó que desde hace aproximadamente un año y medio no ve a Leo Clark. Y es que ya desde hace mucho tiempo él está viviendo una situación bastante delicada. No quiero hablar mucho de este tema por el bien de mi familia. Fue un error que él cometió cuando era joven, hace 10 años. Al parecer la actriz tuvo suficiente y le pusieron fin a su relación. Yo confío plenamente en mi marido y también creo en las segundas oportunidades. Anteriormente Gretel se había mantenido bastante hermética y muchos nos preguntábamos por qué razón. No sabíamos si era por la delicadeza del asunto o porque simplemente Gretel no quería dar a conocer lo que estaba viviendo. Sin embargo, a lo largo de esta sesión de preguntas y respuestas, como nunca antes, Gretel abrió su corazón. Ella incluso compartió algunos consejos para poder superar una ruptura amorosa. Hace un año y medio que no lo ves, con esas sonrisas, esa juventud. Gretel contó que es muy bueno llorar hasta que se te acaben las lágrimas. Tomar terapia no es nada malo, al contrario. En ocasiones uno no puede solo y no tiene nada de malo pedir ayuda a un tercero. Y más si es un profesional en el tema. Yo ya llevo dos años sola y la verdad es que amo y me amo a mí y me divierto conmigo. En julio del 2020 salió a la luz que Leo Clark había sido encontrado responsable de varios actos no muy legales. Debido a esto, él tenía que estar 18 meses en las instalaciones de las autoridades en su natal, Suicen. Mi marido y yo nos hemos encargado de formar una familia. Desde el respeto, la honestidad. Desde ese entonces, Gretel confesó que estaba muy al pendiente de la situación. Esos actos que Leo cometió, los hizo desde hace más de 10 años, cuando él era muy joven. Todos los días trabajamos en esto, para construir un matrimonio sólido y duradero. A través de su canal de YouTube, Gretel confesó que ella confiaba plenamente en su esposo. Que ella estaba esperando a que resarciara ese mal que cometió hace demasiados años. Ella misma comentó que todos y cada uno de nosotros merecemos una segunda oportunidad. Más si él mismo le había mencionado que ya estaba haciendo todo lo posible. Por resarcir y controlar lo que hizo en su juventud. Gracias, gracias a todos ustedes por estar conmigo, por preocuparse por mí. Según dio a conocer en su momento ventaneando, Leo Clark utilizó tarjetas de crédito pertenecientes a una empresa transnacional suiza. En la que Clark trabajaba como contador, el dinero fue utilizado por la ahora expareja de Gretel Valdés. Y su entonces novia para viajar a diferentes lugares como Marruecos, Tailandia, Milán, Venecia, Grecia, Japón, China, Maldivas y muchos lugares más. Esto, gracias. Y bueno, como siempre digo, todo con amor. Cuando se dieron a conocer públicamente estos hechos, Leo Clark, a través de un comunicado, dio a conocer que estaba muy arrepentido de lo que había hecho en su juventud. Él prácticamente llamó esos actos como un error y aseguró que estaba haciendo todo lo posible por remediarlo. Por supuesto, si en algún momento aparece nuevamente el amor, ¿por qué no? Y cumple con todo lo que yo quiero y necesito. La última vez que supuestamente Leo Clark vio a Gretel fue para las fechas decembrinas del 2020, ya que él pudo tener un permiso especial para venir a México. A partir de ese momento, ¿quién sabe qué más sucedió? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.